Bajo cualquier circunstancia tiene que quedar vigente para que cualquier presidente tenga que someterse al escrutinio público, al gran jurado, a la voluntad del soberano, del pueblo que es el que manda, no los grupos de intereses creados, como estaban acostumbrados, que ellos hacían arriba en la cúpula lo que querían y el pueblo no contaba, nada más, lo usaban para legitimarse en el poder y volteaban a ver al pueblo cuando necesitaban los votos. Solamente entonces, y en las campañas mediáticas y vota por este, porque mira este, está guapísimo, y mira cómo viste y no le hagas ninguna pregunta, no, y si le haces una entrevista, le das las preguntas, que se las aprenda y si va a hablar ponle unas pantallas, un teleprompter, ahí. Y cuídalo, cuídalo, protégelo, no le hagas preguntas incómodas.